¿Y cómo es trabajar en Irlanda? A nivel de, no sé, la temperatura, el ambiente, el idioma, ¿se lo recomendaría a un estudiante? A ver, es que aquí, yo soporto mejor la lluvia que los cuarenta y pico grados de agosto, si te soy sincera. Entonces, a mí lo que supuso es que fue como una segunda juventud. Justamente yo me había ido ahí con mi novia, mi novia me engañó con un compañero de piso y compañero de trabajo en aquella época. Fue una cosa bastante flipante, ¿no? Y claro, yo dije, ¿qué hago? ¿Me vuelvo a Valencia? ¿Me quedo aquí? ¿Qué hago, no? Y dije, a ver, si me vuelvo a Valencia, me vuelvo sin novia y sin curro, ¿no? Entonces dije, pues me quedo aquí trabajando. Pero claro, decidí tomármelo de otra manera. Entonces, tengo mucha libertad porque no estoy en mi país, estoy en una cultura diferente a la que tengo que aprender y tengo que aprender a vivir también un poco como los irlandeses, aunque no pueda beber tanto alcohol como ellos. Pero la verdad es que para mí fue un, no sé, me amoldé a esa cultura y aprendí a vivir, pues eso, sin pensar en nada más que intentar disfrutar, aprender. Y luego yo sabía que no me quería quedar allí toda la vida, pero sí que decía, ya tengo tiempo para volver a la casilla de salida. De momento vamos a disfrutar el tiempo que esté aquí con los compis de trabajo, cosas así. Está muy bien, está muy bueno. Y luego vuelves, haces el máster, ¿luego a dónde vas? Pues el tema es que, como os comenté, fui becario del SIE, del Servicio Integrado de Empleo. Yo les decía, si surge alguna oferta así chula, avísadme, ¿sabes? Porque yo había sido becario y tenía todavía mis amistades allí. Y me dijeron, oye, que se va a abrir una nueva fundación aquí, que es la Fundación Globalidad y Microeconomía, que la va a llevar el antiguo rector de la universidad, don Justo Nieto, y está buscando director gerente. Y dije, a ver, no sé demasiado de este tema, pero no sé. Sí que estaba yo replanteándome el tema de decir, ostras, quiero seguir dedicado a hacer hardware en un cubículo o quiero tener un trabajo en el que pueda hablar con los demás. Igual también poder trabajar con otras personas que estén haciendo sus proyectos en electrónica. Entonces dije, pues me vuelvo a Valencia, acepto este trabajo y además hago el máster y no pierdo el contacto con una cosa que es una pasión mía, como es la electrónica. Que ha pasado de ser mi vocación a mi hobby, ¿no? Vale, y a nivel de dificultad, comparando el grado de Telecomunicaciones con el máster. ¿El grado mil veces más complicado? Sí. O sea, me ha dado mucho más sufrimiento la carrera que el máster, quiero decirte, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque en la carrera tienes que enfrentarte al electromagnetismo, tienes que enfrentarte a las matemáticas de integrales triples y cosas que para mí eran muy complicadas, a un tema, a las microondas, a las antenas, tienes que enfrentarte también a cosas que son chulas, pero que no se me daban tan bien como la electrónica. Sin embargo, el máster eran meramente cosas prácticas que me iban a servir, ¿sabes? ¿Y luego pasan cuántos años hasta que decides tomar el camino de crear tu propia tesis? Pues yo lo tenía pendiente, era como una asignaturilla pendiente. ¿Asignaturilla? Sí, sí, como un pequeño proyecto. ¿Asignaturilla? ¿Un doctorado? Un doctorado. Era algo que yo quería hacer, quería hacer. También porque era como, no me gusta dejar las cosas a mitad. Y para mí, yo pensaba que la tesis doctoral era como finalizar un proyecto formativo de muchísimos años, ¿no? Y si no lo hacía, al final, también mis hermanos la tenían, ¿no? Entonces era un poco... Un pique. Un pique, ¿no? Un pique de decir... Claro, la serie esta de The Big Bang Theory, si os dais cuenta, Horowitz, ¿no? Era el ingeniero que no tenía tesis y siempre le miraban por encima del hombro porque no tenía la tesis doctoral. Pero yo te digo que no era tanto por eso, sino por el hecho de decir, si mi hobby está siendo la electrónica, ¿no? Y ahora mismo estoy trabajando en esto, ¿por qué no lo convierto en un proyecto que me una a todos los mundos? Y pueda intentar hacer algo en electrónica que sea útil, que sirva para la humanidad si alguien quiere continuar con el proyecto, ¿no? Cuando yo lo termine. Porque ya te digo, en ningún momento intentaba hacer pasta con mi tesis doctoral. Era un proyecto que era para gloria personal, para gloria del mundo, ¿no? Y para seguir disfrutando con algo que me apasionaba. Lo cual no es lo normal. No conozco a prácticamente nadie que haya hecho la tesis doctoral por hobby. Todos lo hacen con otras pretensiones, ¿no? De hecho, una de las cosas que yo experimenté al principio de la tesis doctoral me decían, ¿y en qué departamento? Y yo pensaba, no, no, si lo hago por hobby. ¿Y con qué? ¿Sabes? Fue un poco así. Menos mal que mi jefe de aquella época, que era el que era vicerector, era Pepe Villet, pues me acogió y me ayudó un poco, ¿no? A cómo poderlo hacerlo casi por libre. Porque no tenía un grupo, un departamento que estuviéramos publicando. No hay un departamento de computación cuántica, por ejemplo, en la UPV a día de hoy. Lo habrá, ¿no? Y hay gente trabajando, ¿no? Pero no sé. Entonces, la verdad es que fue un poco una aventura que me tuve que construir incluso mi propio camino, un poco, porque no es lo normal. Lo normal la gente que suele hacer la tesis doctoral es porque la pretensión que tiene es quedarse a trabajar en la propia universidad como profesores, porque es algo que tienes que tener si quieres avanzar en la carrera docente e investigadora. Pero también, por ejemplo, hay algunas personas que hacen doctorados industriales porque a las empresas ese nuevo conocimiento que se genera les interesa mucho para sus propias patentes, para sus propias historias, que serían un poco las dos razones. Entonces, sería o bien porque quieres hacer carrera docente e investigadora, o bien porque quieres crear un nuevo conocimiento que pueda ser útil para la humanidad o para la empresa en la que estás trabajando. En mi caso fue por hobby. ¡Qué bueno! Sí. ¿Y cómo es el proceso de realizar un doctorado? ¿Cómo es el día a día de un doctorado? ¿Cuánto tiempo lleva? Vale. En teoría, si tú le dedicas el tiempo que le tienes que dedicar, probablemente en tres años puedas tenerlo. No en siete, como fue mi caso. A mí me costó unos años más. Sobre todo porque, como en mi caso, no era lo que yo hacía en el día a día. ¿Qué pasaba? Pues mi papá se puso muy malito, tuvo cáncer y eso. Entonces, claro, lo primero que dejabas a un lado era aquello que ni te da para comer, porque yo tenía mi trabajo. Y luego, pues eso, al fin y al cabo, pues era lo primero que caía. Luego también he tenido hijos, ¿no? Y a medida que iba teniendo a mi hija, pues ibas dejándolo un poco. Y la pandemia me vino muy bien, porque unos aprendieron a hacer pan durante la pandemia. Yo dije, no, vamos a centrarnos. Y era un punto de la tesis doctoral en la que ya tenía resultados y ya podía centrarme en intentar publicarlos. Porque para mí era importante que hubiera como publicaciones que avalaran por gente externa ese conocimiento que yo estaba generando. Entonces, es un poco lo que he estado haciendo durante la pandemia. Y eso me sirvió para centrarme y acabarla. ¿Cómo consigues la validación de un artículo que has escrito tú? Porque yo hace poco estuve, no sé, creo que fue un vídeo de YouTube, que para que una revista de ciencia te publique, eso tiene que estar avalado por ciertas personas. ¿Cómo conseguiste tú avalar esos artículos? De hecho, suele decirse que te lo tienen que revisar al menos dos personas a ciegas sin que sepan que tú eres tú, ¿no? Y tienen que darte un feedback favorable de ese artículo para que se publique, ¿no? En mi caso me han tumbado muchos artículos. A veces me han tumbado artículos diciéndome simplemente que el scope de la revista, lo que la revista tiende a publicar, no tenía nada que ver con el artículo que yo les había mandado. No les interesaba. Algunos otros me han dicho, te lo tumbo, pero me han dado un feedback súper interesante de por dónde tenía que investigar o mejorar ese sistema que yo había construido. Hasta que ya al tercer o cuarto intento me dicen, pues oye, está muy bien esto, vamos a publicártelo. ¿Y parte de ese doctorado fue en Estados Unidos? No, hice una estancia en la KTH, eso es Estocolmo. Ah, bueno. Pero sí, porque también yo tengo la mención internacional dentro de la tesis doctoral, que es porque, entre otras cosas, tienes que hacer una estancia afuera, pero también tienes que tener validadores, gente externa a nuestro país. En mi caso, pues tuve un físico cuántico de Polonia en el tribunal, esto es así, vamos a colocar la tesis.